En la pista, lote número 55, son 9 machos de ceba, el peso total para ellos es de 2.730 kilos, peso promedio para cada uno es de 303 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 7 y 29 de la mañana, lote número 55